Mañana ya habíamos dicho en su momento que esto podía llegar a pasar, pero finalmente en la realidad se concretó esta equivocación que hay una cuestión cromática que puede llevar a que te confundas entre un billete de 5 pesos y uno de 500. Obviamente nada que ver con el valor, pero el verde en cuestión te puede llevar a que en el apuro, es más, hay varios billetes de 5 y hay uno que es particularmente parecido al de 500. Sí, tal cual, ese verde subido de tono, tal cual. No el de 5 común. No, 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 sino el nuevo, es muy parecido al de 500. Sí, yo me imagino que sí, hubo un error porque dejaron una propina de 500 pesos. Recién les preguntaba a los chicos a ver si alguno tenía uno de 500, digo, para compararlo. A Gorodich ni le pregunté, ¿no? ¿Romina tendrá alguno? No, no sé, puede ser, puede ser. Hola, Ro, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, Romina, tengo, y no, ¿cómo te va? Y tengo, no solamente tengo un billete de 500, tengo el billete de 500, el billete de la confusión, el billete que justamente dejó esta pareja que vino el día viernes a tomar un café a este bar de la calle Alcina, en pleno centro de Quilmes, y que creemos, o por lo menos creen los dueños, que se confundió, que quiso dejar 10 pesos de propina y terminó dejando nada más ni nada menos que 505 pesos. ¿Por qué? Porque dejaron este billete, exactamente este, es el que nos acaba de facilitar la dueña, la dueña, no, la moza, la moza es justamente Laura, la que encontró el billete, que es este el billete, y un billete de 5 pesos, que es este otro que tenemos acá en la mano. Fíjense ustedes, este es un billete viejo de 5, no es el nuevo, es el que se presta más a confusión, ¿no? Este no es tan parecido, Romy. A ver, le vamos a pedir tal cual, este no es tan parecido, si bien son verdes, si bien tienen el mismo tamaño, no son tan parecidos como el nuevo billete de 5, que evidentemente es muy similar al de 500, y lo que interpreta la gente, por supuesto, es en función del valor de lo que consumió, tomó un café y un cuadradito de pasta frola, imaginan que lo que quiso hacer esta pareja es dejar 10 pesos, es decir, dos billetes de 5, pero dejó esto así como ustedes lo están viendo. Por supuesto, el dueño, cuando se dio cuenta de la situación, lo que hizo es guardó este dinero dentro de este sobre, puso aquí la hora, 15.40, que es la hora justamente a la que esta pareja se retiró del lugar, y aquí dijo, una pareja de la mesa 10, un chico de 30 años, de barba, dejó 500 pesos de más. Entonces lo dejó y comenzó en ese momento una campaña a través de las redes sociales, para que toda la gente de aquí de Quilmes lo pueda compartir, buscando justamente a esta parejita que dejó equivocadamente este billete de 500 pesos. Todavía no ha aparecido, hay filmaciones, ellos saben, están en condiciones de identificar perfectamente a quiénes fueron los que se equivocaron. Claro, Romy, a eso te iba a preguntar, si había una foto o una grabación, porque no sea cosa que se presenten varias personas diciendo, yo era... Claro, diciendo, fui yo, tal cual. O algunos se dejen crecer la barba de 30 años para ir a reclamar. Venir, tal cual. Aquí se les ocurrió a un par de los chicos del móvil que tienen barba decir, a ver si vamos a usar el barba de 30 años. Ellos saben muy bien quiénes son, están filmados, y de hecho hasta nos decía recién Laura, que Laura es justamente la moza que los atendió, que habitualmente es cajera, pero que ese día los atendió, que suelen venir esta pareja al bar. Así que entienden que más allá de que si las redes sociales o toda esta movida que tienen los medios, este tema, si esto no da resultado, ellos entienden que seguramente en los próximos días esta parejita que suele ser cliente del lugar va a volver. Así que por eso es que han guardado este dinero dentro de este sobre, están todos por supuesto los empleados alertados, y cuando esta pareja vuelva, entonces recuperará este billete de 500 pesos. Volvemos a mostrar, insistimos en este punto, este no es el billete de 5 pesos más parecido, pero fíjense ustedes, es el mismo color, es el mismo tamaño, como todos los billetes nacionales son del mismo tamaño, a diferencia de lo que sucede con los dólares o con los euros, que tienen diferencias en el formato, en el tamaño. Bueno, aquí son todos iguales, y bueno, justamente, esto es lo que decíamos recién un poco Daniel al principio, desde el minuto uno, desde que este billete de 500 salió a la calle, entendíamos que en algún momento esta confusión iba a ocurrir, y bueno, finalmente ocurrió. Pero por suerte la buena fe, en este caso de los dueños de este bar, es el bar Bonafide, que está sobre la calle Alcina, en pleno centro de Quilmes, y que en un ratito ya el dueño dijo que va a estar por acá, así que vamos a ver si podemos conversar con él, tener algunos detalles más, mostrar la mesa donde lo dejaron, es allá al fondo, al ladito del mostrador, y como decíamos, son clientes, ellos saben quiénes son, así que bueno, si pueden pasar, si están viendo esto, que pasen, que aquí está su dinero para que se lo lleven. Bueno, ahí está, qué historia, ¿no? Y además, bueno, si alguien obviamente conoce a este muchacho, o sabe, o intuye de quién se trata, avísenle, ¿no? Que lo están buscando. Y qué buena gente la moza, ¿no? Sí, sí. Porque otro se lo hubiese guardado y hubiese dicho, no, acá, digo, ante el posible reclamo, y sin embargo, no, digamos, se lo dijo al dueño, guardó el dinero, y de hecho están haciendo una campaña para que se presenten nuevamente. Bueno, tampoco no los quieren perder como clientes. Claro, bueno, es un buen gesto. Totalmente. Si no, no se hubiese enterado nadie. Así que bueno, ahí tenemos esa historia, que es una de las historias del día, cotidiana, pero de alto impacto, pues te puede pasar. Así que fíjate que esto sirve para que también prestes atención. El nuevo billete de 5 pesos es muy parecido al de 500. Así que fíjate cómo se puede llegar a dar una situación así. Sí, 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 tal cual. Me ha pasado de tener una de las historias y digo, tengo una de 500, ah, no, era de 5. Ah, al revés. Al revés, sí. Te ilusionaste. Bueno, ahí está. Mariano, ¿todo bien? A mí no, a mí no, a mí es raro que me pase. No, bueno, pero es la distracción, por ahí te puede pasar. Sí, yo el café lo tomo en mi casa, no voy a tomar café afuera, con lo cual la propina no es algo mucho. Bueno, pero la gente vive... Le pasa otras cosas, no son Gorovis, por ser. No, no. No, no son Goroas. Bueno.